Es parte de la espectacular costa de Isabela. Hoy es escenario de la construcción de un complejo de viviendas de más de 100 mil dólares. En una virazón que aún lamentan residentes de Isabela, hace más de 10 años el Departamento de Recursos Naturales cambió de parecer y autorizó la construcción. Culebra, tan lejos y tan cerca. Como parte de nuestra investigación en la isla municipio, acompañamos a la policía a un patrullaje nocturno. Adelante. Culebra indica, novedades. ¿Qué sucede en las noches? ¿Cuál es la incidencia criminal, la seguridad y cómo los agentes se adaptan a un trabajo muy lejos de sus hogares? ¿Qué es lo más difícil de estar tan lejos de su pueblo? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Más adelante, el fondo, el fondo de Seguro del Estado con sus trucos. Ya no saben, bueno, nada, hablamos de eso más adelante. Lo más parecido a un cacique de la época de los taínos, lo más parecido a eso de los caciques taínos, hoy día sería el alcalde, el alcalde de tu municipio. Como caciques al fin, algunos alcaldes creen que sus cargos son hereditarios, que los pueden heredar sus hijos. El alcalde de Lares vino esta semana con otro truco. El de Isabela, por las mismas, pronto. El de Fajardo, vérenlo. Más adelante los detalles de los alcaldes que se irán antes o en este cuatrienio. Pero antes, regresamos a Culebra. Nuestras investigaciones de Culebra nos han llevado a ver ángulos adicionales. La seguridad de la zona de la isla municipio. ¿Qué pasa cuando cae la noche? Nuestro equipo de investigación acompañó a unos agentes durante un patrullaje nocturno en Culebra. Durante nuestra visita al cuartel nos hablaron de muchas cosas. En realidad se confesaron y nos admitieron que estar en Culebra es algo así como un boleto, un trampolín para trabajar cerca de sus hogares. Porque sepa usted que los policías que escogen trabajar en Culebras viven realmente en Aguadilla, en Aguada, Mayagüez o Ponce. Terminada la larga jornada de playa y turismo, al aire libre cae la noche en la pequeña isla de Culebra. Las olas de arena dan paso al descanso para todos excepto en este lugar, el cuartel de la policía de Culebra. Entre 20 y 25 agentes de la policía estatal trabajan en la isla municipio. De estos, solo tres son culebrenses. El resto provienen de la llamada Isla Grande. El negociado de la policía en San Juan permitió romper por una noche la rutina nocturna. Acompañaremos a dos agentes en su habitual patrullaje. Son los agentes Soto y Burgos. Patrullarán los barrios y sectores de Culebra, como todas las noches. El plan es atravesar barrios y sectores y llegar hasta las playas de Flamenco y Soní. ¿Qué podemos esperar de la noche de hoy? Bueno, esperamos que todo baje bajo control, que no haya ningún problema ni nada por el estilo con la gente aquí. Es un patrullaje preventivo. Estamos cerca del pueblo. Esta es la carretera 251 en dirección hacia Flamenco. Gran parte de las intervenciones que realizan los policías en Culebra están relacionadas con las leyes de tránsito. Hay gente que no ayuda relacionado a la ley 22. Se estacionan en el medio, línea amarilla, sobre la acera. No es un área de incidencia así criminal, así como tal. No es grave, grande, como en la isla. Contrario a lo que se podría pensar, estos agentes, como la mayoría de sus compañeros, no son de Culebra. Ni siquiera viven en Ceiba, Fajardo o un municipio del este del país. Uno llega desde Aguada y el otro desde Aguadilla. Al igual que todos los agentes que vienen a trabajar a Culebra, se sacrifican porque este es el boleto que les permitirá reducir de 16 a solo dos años su traslado a una región cerca de sus hogares. ¿Cómo ustedes llegaron a Culebra? Prácticamente yo vine aquí obligado, obligado por la agencia. Llevo 16 años en la agencia. Estuve en la región de Bayamón. Esperando mi traslado por tanto y tanto, tanto, tanto y tanto tiempo, pues que no veía este resultado ninguno. Pues no tuve opción de venirme para acá y estar los dos años aquí, entonces pues estar después en la región de Aguadilla. ¿Qué es lo más difícil de estar tan lejos de su pueblo? La familia de uno es algo que de verdad que uno como padre, la distancia, aunque la gente se crea que uno es un policía, tenemos sentimiento, no somos robosas como piensan ellos. Y los hijos de uno, pues, es lo más que uno ama en sí y duele. Soto tiene dos hijos de 13 y 15 años de edad. No los ve con la frecuencia que quiere. Entre Culebra y su hogar hay una distancia bien grande, si a eso le añadimos el pésimo servicio de lanchas. Lo mismo le pasa a Burgos, quien lleva en la fuerza desde el 2014. Sus hijos son más pequeños, 6 y 4 años. Ahora mismo yo llegué el miércoles, estoy hasta el viernes que viene, 10 días corridos trabajando, para entonces bajar hacia Aguada y tener mis cuatro días libres. Pues desde que estoy aquí en Culebra, los veo cuando estoy en mis días libres, que es aproximadamente de 7 a 10 días consecutivos que estoy aquí en el área de Culebra, y que puedo bajar en mis días libres para mi hogar y poder compartir con ellos y verlos. Pero mientras estoy aquí, pues, hacemos videollamadas por el teléfono y eso, y pues, los puedo ver de esa manera. Especialmente el nene de 6 años y me pregunta, papi, ¿tengo tal actividad al día? ¿Vas a irnos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar otra vez? Que ya es frecuente, ¿verdad? Que me he tenido que perder varias actividades del colegio donde ellos estudian allá en Aguadilla. Pero, pues, eso es parte del sacrificio. ¿Cuál es el mayor reto de un policía que no es de Culebra en Culebra? ¿Cuál es la distancia? La distancia es explotadora. Ahora mismo, de mi pueblo hacia acá, son prácticamente 3 horas de viaje. Cansoso, explotador y más. Entonces, el viaje de 6 para acá, pues, prácticamente 1 hora o 2 horas, depende de la lancha que te monte, pues, llega aquí uno cansado. En ocasiones nos topamos con la problemática de que la lancha que nosotros teníamos en mente que salía a una hora, según el itinerario establecido por ATM, cambia y tenemos que estar allí esperando 1, 2 horas, 3 horas extra a que haya un viaje que nos pueda traer las kits. El pobre servicio de ATM incide también en el trabajo de los policías, más allá de que los atrasa para llegar a sus trabajos. Adelante. Culebra indica, novedades. A mediados de agosto, había muchos turistas y hubo un problema aquí con la supervisora de las lanchas y hay un montón de gente ahí que se quedaron sin lancha. Tuvieron que llamar allá, se iba, para entonces enviarle una lancha adicional. Y la gente, pues, estaba con los ánimos demasiado alterados. Culminando el patrullaje, que duró más o menos una hora, regresamos al cuartel. Surge la pregunta de rigor. ¿En dónde duermen los agentes que no son de Culebra? En el cuartel. Es un poquito incómodo, porque ahí están las literas, están los lockers, no hay suficiente espacio para uno poder deslizar bien el área como tal. A pesar de los enormes sacrificios personales, ambos agentes no se ven en otra profesión. Dicen que nacieron para ser policías. Sus metas ahora están en culminar los dos años en Culebra para poder trabajar cerca de sus hogares. Si usted tuviese de frente a la persona que tiene que convencer para que en lugar de dos años, usted mañana pueda estar asignado en un cuartel cerca de su área, ¿qué usted le diría? Pues fíjate, esa persona, yo he hablado con esa persona, he hablado un momento dado con esa persona. Y la opción que me dio fue esta. Vete para atrás, un traslado, para viejo Culebra. No fue quien en darme por lo menos la mano. Que mayormente pues traten de tener mejores beneficios para el policía, para que sea más atractivo al ciudadano ingresar a la policía y así poder pues tener el personal adecuado para el personal que lleva múltiples años trabajando en el área metropolitana, pues lo puedan enviar a su área. La ciudadanía pues valora un poco más al policía como tal, porque siempre el policía en los momentos difíciles es el que siempre está. Y a veces el ciudadano pues olvida eso y como que no valoriza tampoco al policía. Tenemos el compromiso con Puerto Rico siempre. Ana Valeria Turbe, nuestra investigadora. Ana Valeria, es importante que se diga varias cosas. Lo primero que quisiera plantear es que el equipo de Jason Rayo X se mudó. Y hay que decirlo, Ana Valeria vivió allí. Y una de las cosas que nos pareció interesante era ver este ángulo de la policía, la seguridad en Culebra. Ana Valeria, ¿estos policías van allí porque quieren estar allí o es porque es un trampolín para poder ir a sus pueblos eventualmente? Porque de toda la investigación parece que se desprende el asunto, pero me gustaría que lo que tú encontraste en tu investigación es como que pues ni modo, si quiero irme a trabajar para Guada o para Guadilla, tengo que ir a Culebra o Vieques. Sí, efectivamente, Jay. Buenas noches. En efecto, estos policías, por ejemplo, en el caso del agente Burgos, él es de Aguada. Cuando él ingresa a la policía, a él le dijeron que tenía que estar solo cinco años en el área metropolitana y luego de eso sería reubicado en un cuartel cerca de su casa. No obstante, pasaron 16 años, ya lleva 16 años en la uniformada. O sea, él le dieron cinco años. Le dijeron cinco. Pasaron 16 y no acababan de enviarlo. Correcto. Y mientras tanto, él veía como otra gente sí los mandaban a sus pueblos. Él veía como otros panas que hacían trabajos políticos, porque antes de la reforma de la policía, tú hacías trabajo político y te mandaban, y venía un político y llamaba, y te mandaban a ti y le brincaban por encima a él. Así que ya sabemos que Soto no la ha enviado a políticos, no estaba buscando, ¿verdad?, haciéndole favores a dos o tres para que lo enviaran a su región. No le recogía chavos a los políticos, porque los que recogían chavos a los políticos, ayudaban a los políticos, a eso los enviaban rapidito. Tenían una pala, los enviaban a la patada para su región. Ok. A él nada, por 16 años. A él nada, 16 años, solicitó, habló, como él dijo en el reportaje, él habló con la persona encargada de que le gestionara el traslado, y le dijo, mira, lo más que puedo hacer por ti es que tú firmes este contrato para estar dos años en Culebra. Una vez pasen esos dos años, tú entonces puedes solicitar un traslado a la región policíaca que tú prefieras. Y por eso es que ellos están ahí en Culebra. O sea, aquí estamos hablando de gente que está básicamente obligada allí. Esto es, pues, la única forma en la que yo puedo lograr que me envíen a mi pueblo rápidamente es, me voy a Culebro Vieques, estoy dos años y puedo escoger el pueblo al que me voy. Tremendo. Ok. Eso me lleva a lo próximo. Gente, pueblo de Puerto Rico. No fue que el gobierno de Puerto Rico dijo, caramba, eso de estar brincando a los policías de turno y pasarle por encima a agentes como Soto, eso está mal, vamos a arreglarlo. Fue que una gente, y quiero recordarle a Puerto Rico esto, porque a veces a nosotros se nos olvidan estas cosas, la gente de la American Civil Liberties Union, la Asociación de Derechos Civiles de los Estados Unidos, demandó al gobierno para hacer la reforma de la policía. O sea, que los policías hoy día, gracias a que esta gente demandó al gobierno, lo llevó al Tribunal Federal y le dijo, eso de estar brincándole por encima a los policías, fomentar la corrupción, eso de que para tú lograr que te envíen a tu región sea ayudando a políticos, eso fomenta la corrupción. Entonces, esta gente demandó, y ahora por eso hay una lista que tú puedes ver, y gracias a eso es que ya no se hacen los traslados de la forma en la que se habían hecho históricamente. No fue que nuestros políticos aprendieron, fue que el Tribunal Federal los obligó. Es para que entendamos el concepto, ¿verdad? Y yo sé que parte de tu investigación es precisamente que la gente sepa lo que vive un policía, que es decente y que no está dispuesto a hacer el trabajo politiquero, ni hacer el lambogerismo, ni tener las palas, pues hay que chuparse Culebro Vieques dos años, no que sea un lugar que tú, ¿verdad?, no quieras estar, porque es un lugar paradisíaco, pero francamente mi familia vive en Aguada, yo quiero ver a mis hijos. Y si tú vives en Culebro, olvídate de eso. Correcto. Ellos tienen turnos de prácticamente siete a diez días que ellos están en Culebra, y luego de eso tienen cuatro días libres que pueden regresar a sus hogares. Como bien dijiste, Jay, ellos ahora, luego de la reforma de la policía, ellos entran en un sistema de turnos. Una vez solicitan el traslado, ellos le dan un turno. No obstante, cuando son casos excepcionales, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto es totalmente hipotético, una mujer policía que sea única hija y sus padres tengan una enfermedad catastrófica y no haya otra persona que pueda atenderlos, pues entonces... Ese es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. O sea, yo soy de San Lorenzo, o vamos a ver el de Ponce, yo soy de Ponce o de Guayanilla, que pasa mucho, hay muchos policías de esa zona, la zona de Guayanilla, pues tienen un familiar que necesitan cuidar, entonces ahí dan una dispensa para que esa persona brinque los turnos. Pero los demás tienen que ir por turno. Y menos mal que ahora tienen que ir por turno porque antes no era así. Ana Valeria, me gustaría que les enseñaras a la gente cómo son los lugares donde duermen estos agentes, porque eso es su vivienda, o sea, donde ellos viven, porque recuerden que ellos van a vivir allá a Culebra, ¿dónde es? Los lugares donde ellos viven, pues Culebra es un lugar paradisiaco y esto, pues, nos envían estas fotos aparentes y alegadamente, estas son las condiciones en las que duermen los policías de Culebra. Ok, esto es lo que nos envían quienes, esta es la residencia de los policías, o sea, es un catre allí, no se ve muy cómodo, no parece un hotel. Nosotros estuvimos, mientras estuvimos allá, pues, se nos acercaron muchas personas, entre esas personas, pues, se nos acercó a nuestro equipo de investigación, ciertos agentes que nos confirmaron, además, el contrato de dos años, nos dijeron que básicamente estas son las condiciones en las que ellos consumieron. Sí, eso está abandonado, o sea, miren esto aquí, totalmente descuidados, descuidados, o sea, vamos, no es el lugar donde tú quieres decirle a la gente bienvenidos aquí, vengan acá, vivir acá, queremos que sean agentes del orden público y que se aseguren de que aquí, pues, él mantenga la orden y la ley. Y este es el área de la cocina. No parece un lugar donde uno quiere estar, yo estoy loco por ir allí a trabajar y quedarme allí dos años para después ir a mi región. Bueno, hay que decir que estos agentes se sentían orgullosos del trabajo que hacían, hay mucha delincuencia, hay que decirlo, Culebra y Vieques han sí sufrido olas de criminalidad, que ustedes saben, y ellos nos hablan de eso, así que gracias a ellos por el trabajo que hacen, gracias por el sacrificio que hacen, sabemos que en el caso de algunos de ellos es básicamente la única forma de llegar a su región, pero aún así lo hacen con el corazón, así que muchas gracias. Gracias, Ana Valeria. Gracias. Bueno, por si acaso, es importante que usted sepa lo siguiente, seguimos investigando otros asuntitos de Culebra y al alcalde, pronto, pronto alcalde, que me da risa porque hay gente que publica cosas y después tienen que tragarse las palabras. Residentes de Isabela, le ponen el ojo, perdón, los residentes de Isabela, hay una construcción allí en un complejo de viviendas a pasos de la playa, nosotros investigamos la que hay con ese proyecto, ¿qué está pasando allí con ese proyecto? Es un proyecto pues que, pues como que se inundó un poquito y eso, pero aún así va a construir, además más adelante en el Fondo del Seguro del Estado hay un contrato que, tú sabes que en el fondo hay y siempre hay, pero antes, ve a telemundopr.com y yo quisiera que tú me dijeras, ¿tú crees que Alexandra Lugaro tendrá el mismo apoyo en las próximas elecciones que tuvo en la anterior, el mismo, mejor o peor, ¿cómo será el apoyo? de Alexandra Lugaro en las próximas elecciones, ¿será mejor? ¿el mismo? ¿peor? Cuéntame, ve a telemundopr.com me gustaría saber tu opinión, que tú me lo digas, a ver, y que obviamente le enviaremos resultados a Alexandra Lugaro. Pero antes, beneficiario de Medicare, MCS Classic Care, los 12 alcaldes, 12 alcaldes que pudieran decir bye bye, estamos en esa, pero antes, también vamos a hablar ya mismo sobre el Fondo del Seguro del Estado y un contrato de web, oye, pero, hula la, pero antes de eso, los últimos años hemos tomado más conciencia, más conciencia que nunca sobre el tema del cambio climático, calentamiento global es el tema, obviamente nosotros al ser una isla, cualquier cambio en el comportamiento de las mareas, nuestras costas de inmediato van a llamarnos la atención, eso es lo que está pasando en esta comunidad de Isabela con respecto a una construcción frente a sus costas, nos llamaron, nosotros hicimos el trabajo de investigar y esto fue lo que encontramos. Hoy, más que nunca, se cuestionan las construcciones en la zona costera, el riesgo mayor recae en el impacto de la erosión o sedimentación que provocan el desplazamiento del terreno, con el paso del tiempo, las playas se ven más vulnerables al afectarse las dunas que protegen en la costa. Este es el costero barrio de Bajuras en Isabela, aquí un grupo de residentes tienen en la mirilla la construcción de 87 unidades de viviendas en un proyecto que se denomina Mar Vela. La mayor preocupación son las inundaciones, son, es que el agua se nos va a meter. El que la naturaleza aquí se esté destruyendo, el que las cosas lindas que hay aquí abajo en la bajura vayan desapareciendo por cuestión de dinero, por gente que quiere tener más y más y más y más. Esto nos va a afectar a lo largo, nos vamos a quedar sin costa como está pasando en Isla Verde, como está pasando en Rincón, como está pasando en Aguada. El proyecto lo desarrolla la corporación privada Diversified Special Services, quien la preside el ingeniero Agustín García. La primera fase de la construcción comenzó este año y se extenderá por otros dos. Sin embargo, el deslinde y los permisos fueron otorgados hace más de 15 años. ¿De cuándo usted vive aquí en el barrio Bajuras? Hace aproximadamente 21 años. ¿Y desde cuándo está ocurriendo la construcción de este proyecto? Hace como cuatro meses. Algo que levantó bandera a los residentes fue la aparente contradicción en la evaluación ambiental que solo tiene un año de diferencia. En octubre del 2007, el entonces subsecretario del Departamento de Recursos Naturales, Javier Ruajovet, no endosó el proyecto, enfatizando, entre otras cosas, que la construcción debía comenzar a 65 metros de tierra adentro desde la base de la duna para así protegerla. Sin embargo, un año después, el mismo funcionario endosó el proyecto sin aclarar sus notas previas, cuando un año antes lo negó. De hecho, la parte del documento que más le preocupa a los vecinos es hacia dónde desembocaran las aguas pluviales para evitar inundaciones en la zona. Nos vamos a inundar más. Esto es una zona inundable y es una zona también de marejada ciclónica y así está en los mapas de FEMA. Aún cuando el desarrollador declinó una entrevista en cámaras, sí se reunió con nuestro equipo de investigación para contestar todas las preguntas. El empresario dio acceso a los documentos del proyecto que incluyeron planos, permisos, estudios y aprobaciones de parte de los expertos. Entre ellos, nos mostró una carta que certifica que el desagüe del proyecto será a través de inyecciones subterráneas, aunque en la evaluación ambiental del 2007, firmada por el funcionario de recursos naturales no favorecía la utilización de un sistema de inyección subterránea dado el impacto adverso que ocasionaría a los recursos naturales en el área. Una segunda preocupación de los residentes colindantes a Mar Vela es el descubrimiento de agua en el momento que empiezan a excavar el terreno. Sin embargo, Agustín García afirmó que esa agua era parte del nivel freático de todas las costas y se encuentra cuando se excava a una profundidad mayor a la elevación del terreno. García enfatizó que esas aguas no son subterráneas. Incluso le dijo a nuestro equipo de investigación que no le informó al Departamento de Recursos Naturales porque no se requería hacerlo. Además, de que elevó el terreno hasta 3.5 metros sobre el nivel freático cuando el mínimo para compactación es de 2.7. La compactación se refiere a la cantidad de material que se usa para solidificar el terreno sobre el cual se va a construir. Esta distancia se determina en el deslinde, un permiso que estipula la medida entre inmuebles colindantes con el dominio público marítimo terrestre. Según los documentos provistos por el desarrollador, el deslinde del proyecto Mar Vela fue aprobado en el 2007 y luego actualizada en el 2010. A todo esto, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Aponte, manifestó que lo que hacen ahora es emitir comentarios a base de los planes de clasificación del municipio. ¿Usted emitió algún comentario para que ese proyecto no se diera? Estos son los comentarios municipios. El primer comentario que se hace es precisamente alertar sobre el uso de los suelos. Estamos alertando, mira, ahí hay dos clasificaciones, ¿cuál es la que van a utilizar? Recursos naturales y la Junta sabrá cuál es la que van a utilizar. No obstante, según el alcalde, el Departamento de Recursos Naturales no ha emitido aclaraciones o cambios. Yo quiero plantear varios puntos y creo que eso es importante. Primero, Agustín García, famoso por haber sido presidente de la Telefónica, fue un allegado a Cati Erazo y al grupo de recaudación de fondos de Ricardo Rosselló, pero estos permisos fueron dados, by the way, por Vélez Arocho bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila. Así que es importante plantear eso. Y por si acaso, para toda la gente del PNM que está viendo, también sabemos que Agustín García es un muy allegado al alcalde de Guaynabo y todos los asuntos que ha abregado con el alcalde de Guaynabo y con asuntos de la zona oeste. En específico, sabemos que recaudó bastante, ayudó bastante la campaña junto a Cati Erazo para recolección de fondos en la zona oeste de Puerto Rico a la campaña de Ricardo Rosselló. Dicho eso, de nuevo, los permisos aquí se dieron bajo la administración originalmente de Aníbal Acevedo Vila y posteriormente se han dado las mitigaciones y se han hecho conforme a lo que hemos visto con todos los permisos que vimos están al día. Son lo que están los documentos que nos presentan a nosotros y obviamente nuestra investigación tiene que ser responsable. Por ejemplo, nos parece importante que usted sepa que el doctor Robert Mayer o Mayer del Centro de Conservación y Restauración Ecológica Costera está endosando este proyecto y la razón por la cual endosa el proyecto son varias. Primero, menciona que este proyecto sí está tratando, por ejemplo, aquí menciona específicamente está redactando un acuerdo colaborativo con Diversified and Special Services presidente del ingeniero Agustín García para restauración ecológica de una franja de duna primaria de 9.543 metros de tal del proyecto Marvela Casa de Playa en el barrio Bajuras de Isabela. Este es un proyecto de nuevo de 87 correcto 87 unidades de vivienda o apartamentos que era de 115 por ahí pero se redujo a 87. En este apartamento de nuevo lo que nosotros nos llamó la atención es que cuando hubo este reciente evento de huracán maría y recientemente estas marejadas ha entrado agua y en la zona de estas dunas específicamente se ha estado deteriorando la duna básicamente desapareciéndola. El doctor Meyer es quien ha estado trabajando para restaurar estas dunas y para buscar la forma de que el mar no entre hasta allá. Él en efecto llegó a un acuerdo colaborativo con la empresa para que esta empresa específicamente ponga recursos y ayude para restauración de la duna y me parece que eso es importante plantearlo es lo primero y lo segundo también entendemos que el proyecto Marvela de la Casa de Playa está suficientemente separado de la duna 40 metros como para no afectar su integridad y estabilidad y las acciones propuestas para su restauración ecológica van a beneficiar la misma significativamente. Este acuerdo también incluye el que se nos provea top soil removido del proyecto para ser utilizado por estudiantes en la propagación de plantas en el vivero de nuestro recinto. Estas plantas luego van a ser sembradas en las dunas de la costa norte. Explicando esto yo por si acaso no soy experto en el asunto pero lo que se me explicó como parte de la investigación y nuestra investigadora es que se va a estar sembrando unas plantas que ayudan a proteger las dunas en la costa norte y esta empresa va a proveer para esto y que de hecho la razón por la cual Mayer está ayudando el proyecto es porque dice que esta persona Agustín García ha estado preocupado y va a ayudar a la mitigación. Vamos a estar pendientes para que esto no sea que nos están diciendo una cosa y después hacen otra. Pero hasta ahora se ha hecho el trabajo conforme nuestra investigación y cuando investigamos y encontramos que está mal lo decimos cuando hacemos la investigación y encontramos que han cumplido con los permisos lo decimos. Ahora una cosa es en el papel y otra cosa es en la acción. Así que Agustín nos veremos pronto. Regresamos. Bueno, antes de eso by the way quiero que vayan a telemundopr.com y participen por favor en nuestra encuesta porque me interesa que vayan a nuestra encuesta y me digan mire y eso de lugaro le va a ir bien le va a ir mejor le va a ir peor vayan a nuestra encuesta pero si usted es paciente del Fondo del Seguro del Estado le debe interesar a dónde va a parar la información que esa agencia guarda todos los que somos trabajadores nos pudiéramos en algún momento terminar ¿dónde está esa información? ¿dónde están todos esos datos de uno? ¿dónde están? Importante porque cuando regresemos una investigación colaborativa vamos a hablar de eso pendiente esos contaditos del fondo pero bueno gente no se dejen confundir hablemos de los hechos la verdad es que la mejor red sigue contigo la de mayor cobertura y la red móvil más rápida en Puerto Rico la que ha soterrado cientos de millas de fibra óptica la que ha invertido cerca de 350 millones en redes inalámbricas del 2016 al 2018 sigue aquí si usted trabaja en Puerto Rico por su cuenta por servicios profesionales o empleado usted es patrono todos estamos en el fondo del seguro del estado pudiéramos en algún momento necesitarle su servicio en los archivos del fondo del seguro del estado hay toneladas de información sobre cada uno de nosotros cada persona que es atendido en el fondo su terapia su receta su tratamiento contratos de la agencia y usted se pregunta ¿y en dónde guarda el fondo tanta y tanta información confidencial privilegiada íntima suya es ahí en donde empieza a sonar la campanita de la caja que guarda los chavos de la agencia en una alianza investigativa con el periódico Metro me acompaña hoy el periodista Sadot Santana y yo le agradezco a él por estar con nosotros Sadot buenas noches gracias por estar aquí bienvenido muy bien Sadot quiero preguntarte para empezar esto es algo que nadie se pregunta yo voy al fondo como paciente me voy a atender en un hospital yo no estoy pensando dónde van a ir mis datos y demás ¿a dónde van los datos? bueno realmente en su momento los datos iban a unas cajas que se llaman los mainframes esto es un tema un poco árido en donde se guarda toda esta información el primer repositorio de esta información está en Santurce la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones ellos tienen según se le pidió a la agencia debe tener entonces un repositorio en caso de desastre que es lo que se llama un Disaster Recovery Site que está en el dispensario en Guayama entonces ahí va toda esa información ahora pues obviamente un poco ha cambiado ese tipo de equipo se compró bajo la administración pasada tan pronto llegó la administración nueva ese contrato se canceló y entonces luego vienen unos señalamientos de la Contra disculpame Mainframe es una supercomputadora es como unas cajas de computadora grande que es para precisamente ese contrato era un contrato oneroso era malo lo que viste la Contra hizo unos hallacos ¿cuáles fueron? si los hallacos de la Contra se limitaron a que como se canceló este contrato entonces la agencia se quedó sin ese repositorio de información en caso de un desastre o sea que se quedó sin la SOI y sin la cabra porque no tenía o sea canceló el contrato de los Mainframes de estas cajas donde guarda toda esta información confidencial y a la misma vez no tenía una nube un cloud para enviar entonces esos datos y poder tener un backup parte de las entrevistas con los funcionarios del fondo es que simplemente esta información cuando ellos ven que para la opinión del administrador del fondo es que este sistema ya es anacrónico y que entonces debía mudarse a algo más moderno a la tecnología como se está moviendo hoy día y entonces lo que hicieron fue empezar a mirar esta información a los sistemas internos para entonces poder comenzar esta migración más allá entonces a lo que viene siendo un contrato que están todavía en subasta y el nuevo contrato exacto vamos a hablar del nuevo contrato y ese nuevo contrato que es bueno realmente hasta ahora ellos lo que quieren es poner todo ese sistema toda esa información que en su momento estuvo en el mainframe de Santurce y el que estuvo en su momento dado en Guayama porque esa licencia pues no se renovó entonces ahora ellos lo que quieren es mudarlo todo a lo que se llama lo que todo el mundo conoce como un cloud que es una nube que eso lo tenemos todos en los teléfonos y en ese sentido pues es todo guardar toda esa información de toda la agencia en este servidor y en la investigación que está haciendo Metro y obviamente que estamos presentando hoy que sé que mañana por si acaso el periódico Metro tiene muchos más detalles ¿qué ustedes encontraron? bueno realmente el principal hallazgo viene siendo cuando viene con lo de la contralora ella hace este señalamiento y entonces luego se queda esa pausa en el cual el fondo no tiene esta información no está guardando esta información que en caso de un desastre en el momento el fondo pues puede ir a buscarla ¿no? y algo me dice que hay una gente que ha hackeado otras páginas del gobierno que pudiera estar bien pendiente de este tipo de cosas de hecho una de las cosas que tú hiciste fue una entrevista entrevistaste a Elios Díaz que es el director de oficina de compra del fondo de seguro del estado vamos a verlo esta caja donde ustedes guardan toda esta información en Santurce la caja al mainframe le digo de una forma muy sencilla el mainframe ya está básicamente está obsoleto está allí pero está básicamente apagado ya la corporación se ha movido a servidores virtuales que están ubicados en la junta reglamentadora de telecomunicaciones a pesar de que este servidor o este mainframe en Guayama que viene siendo el backup de la información de ustedes central acá ese se dañó pero entonces había una notificación de parte de Tunors que es la empresa que entonces administra esa licencia de almacenaje le pidieron a ustedes que renovaran esa licencia que cuesta tengo entendido que cuesta unos 100 mil dólares ustedes no la renovaron ¿por qué no la renovaron? a pesar de que las habían notificado que se renovara y ustedes poder tener un backup de emergencia pues mira como bien tú mencionas después del huracán María nuestro site recovery que es en Guayama quedó completamente fuera de servicio ahora mismo si ocurre otra catástrofe similar a María el fondo del seguro del estado no tiene ese backup de información nosotros nos mantenemos replicando ahora mismo no a la misma no a la misma capacidad pero si se mantiene replicando a Guayama diariamente pero Guayama lo que tiene está cerrado si pero no a la licencia no pueden enviar información allá no a nivel del mainframe pero si los otros servidores si pues se pueden mantener replicando ¿y por qué cambiar si un equipo nuevo de hace tres años por qué cambiarlo ahora ¿verdad? bueno ya han recorrido seis años la tecnología cambia ya los técnicos nuestros que eran duchos o conocían del mainframe ya se han retirado ya pues no tenemos en la corporación personas que dominen ese tipo de lenguaje que se trabaja en el mainframe las nuevas aplicaciones todas se están moviendo ¿verdad? aplicaciones de Windows Base y a otras plataformas es una nube híbrida cuando se habla de algo híbrido es que el fondo va a tener la intención de contratar ese espacio en la nube para todas aquellas aplicaciones y servidores que están cloud ready el fondo sabe y tiene conocimiento de que en Puerto Rico nadie nadie está 100% cloud ready toda la información que esté cloud ready habrá en otras que nunca subirán si no hay pago se apaga el cloud o sea si ustedes no pagan no hay acceso a esta información si no hay internet no hay acceso a esta información ¿cómo ustedes van a responder en este caso? en el caso de una catástrofe similar a la de María en el cual no hay internet no hay telecomunicaciones no acceden a esa información pues para eso tenemos que esperar entonces a que si se escoja la compañía se delinee y determine el plan de acción e implementación y se levantarán todos los procesos y procedimientos para atender cada una de esas inquietudes ¿por qué de una inversión ahorita hablamos de una renovación de licencia que puede costar unos 100 mil dólares incluir en un gasto como este que puede llegar a los millones de dólares cuando tienen un método más económico de guardar volvemos mismo me sigue haciendo referencia a 100 mil dólares de un mainframe que está apagado pero es que ya la corporación estaba migrando todas las aplicaciones que estaban bajo el formato de mainframe se han ido a un formato abierto ¿este RFP está intentando beneficiar a Microsoft? para nada la última información y la última investigación que nosotros hicimos que de hecho también Periódico Metro le dio seguimiento fue un asunto del Fondo de Seguridad del Estado también de Cofarma y cómo se vendió y compró el asunto de esa subasta que no invitaron más que a un licitador esta vez tienen más gente pero la pregunta es ¿van a contratar a quién? by the way yo quisiera saber si Elio tiene alguna relación la persona que estaba entrevistando con True North es una pregunta que quiero hacer sé que es un ángulo investigativo que estará dando seguimiento y además quisiera saber si van a poner a competir empresas porque ok esas empresas que van a estar licitando ahora van a ofrecer sus ofertas pero ellas no tienen una nube van a subcontratar a Microsoft a Amazon a qué empresa presumo que mañana sabremos un poco más en Metro sabremos un poquito más exacto eso es así entrevistamos al administrador del fondo así que también tendremos esa información de lo que él nos dijo sobre este contrato también muchas gracias a ti gracias a ti mañana en Metro pendiente gente pero oye si alguien tiene mucha suerte en los municipios son los hijos de los alcaldes pero una cosa así que cuando regresemos los alcaldes que se van pero nos dejan a su hijo hablamos de eso de los alcaldes que van a retirarse y van a dejar a sus hijos que nos vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com regresamos el alcalde del Ares nos dijo a nosotros y le dijo a John Paul específicamente como parte de nuestras tantas investigaciones sobre el Ares le dijo que él vamos a ver ponmelo 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 si se puede si se puede adelante señor señor director si fuera posible si no es posible está bien no se preocupen si no se puede está bien el país lo teníamos ready y yo no nos iba a dar tiempo pero si se puede ponmelo dale play usted está por retirarse si por lo menos no vuelvo a posturarme después de este encuentro o sea que va a correr este su término hasta el final y entonces entraría sería elecciones la alcaldía todavía no he decidido si me voy pronto pero todavía no tengo la fecha cuando me voy a ir es posible que no termine el cuatrenio es posible que no termine el cuatrenio y quien se quedaría como alcalde bueno si usted no termina el cuatrenio si pues tendría que ir a una primaria se inicia una vez el partido tiene conocimiento de que yo la fecha que me voy entonces ellos ordenan una primaria para escoger mi sucesor entonces ¿por primaria de todas las personas o por delegado? si si es antes del año eleccionario estaría por primaria si no pues entonces estaría por delegado usted que prefiere que se haga como como quiera mejor primaria porque la primaria se expresa al pueblo libremente usted que prefiere que sea por primaria usted hizo unos comentarios acerca de que Dios le había dicho que su hijo debería ser el próximo alcalde eso estoy correcto en ese comentario mira John yo te voy a decir algo no voy a comentar sobre ese tema porque me ha traído ciertos inconvenientes con la gente no voy a comentar ese tema pero si estamos trabajando y yo debe ser mi hijo el que prevelezca en la primaria y que labores hace eso bueno por ahí sigue la entrevista pero en fin es importante que se entienda que eso fue porque de casualidad el hijo del alcalde el que el alcalde quiere que sea alcalde y que Dios le dijo que iba a ser alcalde de casualidad la cámara representante de Johnny Méndez le dio un contrato para que fuera su asesor en la alcaldía de Lares y trabajaba en el municipio de Lares dando ayuda a la gente y servicios y que se yo y de casualidad el alcalde se renuncia ahora para que su hijo entre como alcalde adivinen cuándo va a sustituirse ustedes saben que hace una semana escogimos al alcalde de Barranquitas y de Humacao pues el alcalde renunció ahora precisamente porque la próxima elección sería para el mes de enero probablemente donde entonces entraría como asamblea de delegados y no una primaria o sea básicamente su hijo heredaría la posición no está solo hay otros alcaldes como Carlos Pagán que quieren dejar a sus hijos como herederos el de Isabela estaba en las mismas el alcalde de Carlos Delgado que ahora está corriendo para la gobernación el de Fajardo Aníbal Meléndez que sabemos que está muy enfermo y le deseamos pronta recuperación pero sabemos que él no va a la reelección y que también quiere dejar a su hijo como alcalde de hecho es importante que se entienda esto porque el hijo del alcalde de Fajardo es sobrino de Johnny Méndez o bueno ahijado realmente de Johnny Méndez también en el caso de Aguadilla Carlos Méndez se va va a haber una primaria el alcalde de Camuy este es bien interesante porque este quiere ser ombudsman y se va pero quiere que se quede el jefe del gabinete de Rivera Chatz Gaby Hernández eso ahí hay una pelea brutal pero eso no viene el caso no vamos a entrar en todos los detalles y así por el estilo el alcalde de Dorado que no esté en la lista también tiene a su hijo como presidente de la legislatura municipal y se rumora que pudiera ser de los que se van estos otros alcaldes que se van y demás se van por una razón la junta de control fiscal le dijo a los alcaldes que le va a cortar los subsidios de energía eléctrica y gran parte de los fondos que llegan a los municipios 450 millones se acaban en el 2021 no van a poder recibirlos más y además la junta le ordenó a los municipios que tienen que pagar el retiro de sus empleados y parte del plan médico también dinero que el gobierno central típicamente pagaba es decir que los alcaldes saben que los municipios van a tener muchos menos chavos así que ellos pero quieren dejar a alguien que no vaya a ser que se sepan todos los trucos usted me ha entendido ¿verdad? vayan a telemundopr.com y díganme ¿qué ustedes creen? ¿cómo le va a ir a Alexandra Lugaro ahora como candidata a la gobernación? ¿va a tener el mismo apoyo? ¿mejor apoyo? ¿peor apoyo? ve a telemundopr.com me gustaría saber tu opinión regresamos 11.507 personas participaron en nuestra encuesta y le dijeron a Lugaro ¿qué? ¿le va a ir? peor 50% mejor 44% 6% el mismo recuerden que hoy a la tarde Alexandra Lugaro anunció su candidatura Ana Valeria ven para acá ven para acá Ana Valeria Iturbe nuestra Ana Valeria Iturbe yo sé que este mala mía puede cogerte así Ana Valeria como ustedes ven nuestra nueva licenciada Ana Valeria Iturbe pasó la revalida de la primera gente así que muchas felicidades Ana Valeria que pasó las dos revalidas así que muchas felicidades cuando se graduó la teníamos aquí y ahora que la pasó la reconocemos estamos muy orgullosos de ti Ana Valeria gracias por ser parte de este equipo súper comprometida fajona humilde buena gente baila salsa brutal ese muchacho se pegó en la loto muchas bendiciones Ana Valeria que te vayas mucho éxito la profesión legal y sigas con nosotros también saludos Tony bendición así que se quedé con nosotros Tony bueno lo próximo de la noticia buenas noches